Se agarra al cielo y piensa en mí, lo intenta, lo intenta, lo intenta. Su novio piensa que es feliz, lo intenta, lo intenta, lo intenta. No tiene un sitio a dónde ir, lo inventa, lo inventa, lo inventa. No sabe que yo estoy aquí, le tienta, le tienta, le tienta. Y giran las ruedas y nada es real, la vida se quema como una vela. Y pasa de largo el tren especial y ya no te arriesgas, ya no lo intentas. Se agarra al cielo y piensa en mí, lo intenta, lo intenta, lo intenta. Y gira la rueda y nada es real, la vida se quema como una vela. Y pasa como una vela y pasa de largo el tren especial y ya no te arriesgas, ya no lo intentas. Se agarra al cielo y piensa en mí, lo intenta, lo intenta, lo intenta. Se agarra al cielo y piensa en mí, lo intenta, lo intenta, lo intenta. Y gira la rueda y nada es real, la vida se quema como una vela. Y pasa de largo el tren especial y ya no te arriesgas, ya no lo intentas. Se agarra al cielo y nada es real, la rueda y nada es real, la rueda y nada es real. Se agarra al cielo y piensa en mí, lo intenta, lo intenta, lo intenta. Y pasa de largo el tren especial y ya no te arriesgas, 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 ya no te